Bienvenidos al martes de web. Esta semana les recomendaré una página muy interesante donde puedes conseguir empleo, la dirección es www.empleosonora.com.mx. En esta página tendrás la oportunidad de contactar a las más importantes empresas de la región, así como también a las nuevas inversiones que en breve estarán iniciando en nuestro estado. Para buscar empleo ve a la parte donde dice buscas empleo, y vamos a dar clic. Te aparecerán dos opciones ver todas las vacantes y búsqueda por puesto. Es recomendable utilizar la búsqueda por puesto cuando ya tienes idea del trabajo que andas buscando. Y en la sección de ver todas las vacantes puedes encontrar la opción que mejor te convenga de entre los cerca de 660 empleos disponibles que van desde empleado general hasta gerencia. Pues a buscar que aquí hay trabajo para todos. Me despido por hoy y nos vemos la próxima semana que sea martes de web.